Atrás de los cuatro de la barrera, Central para descontar, Braille ve poco, irá Campas, Olovera por afuera, es más para Campas, le tiene ganas el colombiano y va, Campas... ¡Gol! De Rosario Central era para Campas nomás, el colombiano de sur del arquero tapado, la bola, el palo derecho, cuando Obrey reaccionó ya fue tarde, no vio absolutamente nada igual irá a su palo, Campas lo mete a Central en partido y falta un rato todavía, ahora Boca 2, Central 1, la clavó el colombiano. Buen tiro libre de Campas, no tanta fuerza sino buena ubicación, apuntó a Marco Rubén que se movió y es el palo arquero, hay cierta colaboración de Obrey, hay una muy buena pegada del colombiano, bueno veremos entonces si le mete suspenso, a los últimos minutos de la homonera. Y son los últimos minutos para un central con 4 o 5 delanteros en cancha, sin mitad, con todos puntas, ahora se mete en partido y tiene por lo menos, ¿cuántos? 5 minutos más y sí. Pero lo cierto es que si hay algo que no es, es esto, es tiro libre, por lo menos lo que acabo de ver. Bueno, tiro libre para todos, sigue como si nada pasara, le va a pegar esa pelota entre Lobera y Campas. ¡Atención para Campas! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Rosario Central, Hamilton Campas, de tiro libre, le pegó a la pelota contra el palo de Brey, que quiso salir hacia atrás de la barrera y ya no tuvo retorno, estaba muy volcado para atrás de la barrera, cuando quiso volver fue tarde y la pelota se metió contra su palo, el chico esta vez no reaccionó bien, es el gol de Campas que le pegó fenómeno, descuenta central a los 48 del segundo tiempo. Bueno y a los 48 queda tiempo, recién Guido mencionaba, 8 minutos más.